Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Las empresas de transportadores del departamento de Arauca no despacharon sus vehículos por temor al paro del ELN. Las pérdidas son incalculables para la administración de la terminal. Vacías amanecieron las instalaciones de la terminal de transporte de la capital araucana. Las empresas de transporte por temor de represalias por parte de la guerrilla del ELN no despacharon sus vehículos. Debido a las amenazas que los grupos al margen de la ley dictaron para el departamento de Arauca y no solamente para el departamento de Arauca y no para otros departamentos, pues está restringida la movilidad sobre las vías nacionales. Entonces, a estar restringida, pues prácticamente los terminales no pueden despachar por la misma situación. El gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, manifestó que las empresas no despacharon sus vehículos en el día de hoy. Ninguna empresa entró en operación por la misma situación. Según las empresas de transporte de Arauca, que hasta que no se levante el paro armado por parte del ELN, no reactivarán nuevamente sus rutas. Después de que pasen los tres días que prácticamente han determinado para ese paro, pues ya las empresas entran a operar en normalidad desde la terminal. Uno de los más afectados es la terminal de transporte por las pérdidas que le genera el paro armado del ELN. Son pérdidas grandiosas, en la cual afecta a todo el sistema, que son las empresas, los centros comerciales que están ahí, en la misma terminal, en los despachos de sus vehículos, porque por cada despacho de vehículos, pues tenemos unos ingresos tanto como prueba de alcoholimetría, como de despacho de vehículos. Entonces, esos ingresos se ven bastante afectados. Por el momento no se han cuantificado las pérdidas del día de hoy para la terminal de transporte. No hemos estimado las pérdidas, no hemos estimado las pérdidas, pero sí son cuantiosas pérdidas, pues porque todo está paralizado prácticamente, la movilidad está paralizada y el terminal se mueve debido al servicio público interdepartamental, intermunicipal. Hasta el día lunes, nuevamente las empresas de transporte retomarán sus rutas en el departamento de Arauca.